En un pequeño bosque, caminaba un ser, cuya vestimenta era una sudadera blanca con verde, cabello pelirrojo, ojos grises y una espada, tomada del lugar donde nació, el que por cierto, todas las personas que estaban ahí fueron masacradas, ¿cómo los mato? ¿alguien le ayudó? ¿cuáles fueron sus verdaderos motivos? secretos que aún eran desconocidos de este sujeto, se creía que era un anticrepit pasta, pero a medida que pasaba el tiempo los ideales de este fueron cambiando, pues la poca compasión que tenía en sus inicios se había esfumado, aquel sujeto había asesinado, no solo a creepit pastas, sino también a anticrepit pastas y humanos que estaban en medio de su camino, haciendo que aquella espada que traía consigo, se llenara cada vez más de sangre buena y mala, este ser, originalmente era llamado como el asesino de los creepit pastas. En aquel bosque había exterminado a un anticrepit pasta, hasta donde se sabía, era un ser que también poseía una espada, sin embargo, ni eso pudo salvarle de aquel ser sediento de sangre, él solo se regocijaba con la muerte de este individuo, sin embargo, aún quería más, así que empezó a recorrer todo el bosque, en busca de su próxima víctima. En otra parte del bosque, reposando en un árbol, estaba un joven de apariencia algo fuera de lo común, sus cabellos castaños y su traje que parecía de un prisionero, no era lo curioso, lo curioso eran sus ojos los cuales, uno era de un color rojo puro, mientras el otro estaba cosido, además, en su cabeza portaba una corona de espinas. El joven fue conocido en sus tiempos como Julián. Julián era alguien que a lo largo de su vida, había perdido todo, incluso los recuerdos de sus orígenes, hasta donde sabía la gente, era un ente el cual podía volver realidad lo que imaginaba, claro, siempre y cuando estuviera a su alcance, se contaba, que a pesar de verse bueno, había casos donde mataba a gente inocente, pero la forma aún era desconocida, sin embargo, esto no lo hacía por maldad, lo hacía para que pudieran ir a un lugar mejor, ya que la vida de dicha gente, se notaba a leguas que ya no tenía solución alguna. Aquel joven estaba hundido en sus pensamientos preguntándose si lo que hacía era realmente lo correcto, si cambiaría algo en el mundo, si sus seres amados lo estarían viendo. Todo eso, sumado a la tristeza que tenía que soportar a diario, era una gran carga que llevaba en sus hombros. Mientras tanto, el asesino, cuando daba por terminada su búsqueda, vio una silueta, la silueta de aquel joven que sólo buscaba un momento de paz, el asesino, detrás de su sudadera que le cubría parte de su cara, una sonrisa se fue formando y dijo. Vaya vaya, parece que tenemos un ganador. Sin más, fue dirigiéndose rápidamente hasta donde estaba para atacarlo, Julián, estaba a punto de quedarse dormido, hasta que sintió el ambiente pesado, para más adelante sentir el rosón de aquella espada de ese ser, el asesino sólo dijo. Je, tú me vas a divertir un rato, espero y dures un poco más que los otros. El joven se había quedado perplejo por la velocidad de éste, mirándole al rostro sólo pudo responder. ¿Matarme? ¿Te ayudaría a calmar ese dolor que llevas dentro? Esas palabras provocarían que el asesino sacara su espada del árbol y de un movimiento cortara al joven del cuello, pero esta vez, Julián lo pudo evadir. El ser sólo río y empezó a revolotear la espada tratando de cortar al muchacho, pero él podía esquivar los ataques sin tanto problema, pero el asesino sólo jugaba con él. Se nota que eres más ágil que los otros jajajaja, veamos si también eres resistente. Aquel ser corrió hacia el chico, dándole un golpe fuerte en el estómago. Julián sólo pudo sentir como el aire se le salía, mientras que el sujeto aprovechó para tomarlo del cabello y darle una patada en el rostro. Julián comenzó a sangrar, pero éste sólo se liberó del individuo, vomitando en el suelo, a lo que el asesino con una sonrisa dijo. Creo que te falta resistencia, ese golpe fue demasiado leve comparado a lo que te iré haciendo. Julián sólo lo miró, sabía que razonar con él era inútil, era como cualquier criminal que jamás reflexionaban de sus actos, así que sacó de su pecho una pequeña daga, la cual empezó a alargarse, no era una daga sino una lanza, el contó no serio dijo. No hay otra opción ¿verdad? El asesino corrió así a él, mientras que Julián hacía lo mismo, hasta que ambas armas chocaron, conforme peleaban, uno lograba cansar más al otro, en este caso, Julián era el más afectado, al menos eso parecía, ya que tenía una gran cortada en el brazo derecho, el asesino dijo. Me divertiste bastante, pero todo debe acabar. A lo que él respondió. Sí, todo debe acabar, pero no hoy. Acabando de decir eso, el asesino en cuestión de segundos dirigió su espada al corazón de Julián, pero Julián pudo esquivarlo, aunque la espada le logró rozar parte del ojo, sin embargo, el asesino había dejado un punto ciego, Julián no perdió la oportunidad e insertó profundamente parte de la lanza en el cuerpo del asesino. La lanza había acertado entre el hombro y el pecho, Julián siguió insertándola hasta que la lanza salió del otro lado del cuerpo, el asesino empujó a Julián y sacó la lanza de golpe, haciendo que mucha sangre cayera en aquel bosque, el asesino, miró a Julián y con un tono enojado le dijo. Esta vez te has salvado maldito mocoso, pero te juro que la próxima vez que nos veamos, no solo te mataré, sino te haré sufrir de la peor forma que ni tú te imaginas. Aquel ser había desaparecido como sin nada, el muchacho de la corona de espinas, no pudo evitar emitir un suspiro de alivio y tristeza, porque a pesar de haber podido sobrevivir un poco más, el joven se sentía algo triste, aquel ser era otro que no podía ayudar y la batalla fue tan repentina que él ni siquiera pudo pensar como se debe. Un disparo se escuchó, la bala fue a centímetros de la frente de Julián, un ser salió de los árboles, este tenía unos lentes azules, una sudadera abierta, una pistola y una espada, lo más extraño es que era idéntico al asesino creepypasta, Julián solo preguntó. ¿Quién eres? ¿Vienes por lo mismo? A lo que el ser contestó. Me llamo Yaler, Proyecto Cazador, solo quiero que me respondas esto. ¿A dónde se ha dirigido mi hermano? Proyecto Cazador